Este es el Palacio Real. Era propiedad del hermano del rey, que lo acabó transformando en el novedoso centro de toda la actividad, conocido por sus teatros, cafeterías, antros y prostitución. ¡Oh la la! Esta actividad era una tapadera para las maniobras de contrabando de los templarios. Entrad y recuperad los tesoros robados. ¡No! 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 No, no, no. No, 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 no. ¡Cielo santo! ¡Marcú! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¡No voy a rendirme! ¡No voy a rendirme! ¡No voy a rendirme! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No voy a rendirme! ¡No voy a rendirme! ¡Oh, Dios! ¡No voy a rendirme! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío.